Locos por el Podcast presenta Sensation Televisión La 82 División Aerotransportada fue decisiva en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Electronic Arts lo expuso en Vanguard, que llegó a PlayStation 2 y a Wii hace meses y que comparte algunas ideas con Airborne, el debut de la franquicia en la nueva generación. Al igual que en Vanguard, las misiones se inician en el aire, saltando en paracaídas, pudiendo controlar donde aterrizamos y empezamos la misión. Aunque comparte esta y otras similitudes, el resto ha sido realizado aparte, separándose casi 180 grados uno del otro, logrando con este Airborne una experiencia totalmente distinta, con más opciones, mayor calidad y mejor resultado. En cada misión será fundamental realizar una planificación previa y rápida desde el aire, intentando calcular bien dónde caemos. En algunos casos, las señales de humo verde indican las zonas seguras para aterrizar, aunque podemos escoger otras. Podremos aderezar nuestro paracaídas mientras caemos e intentar golpear con una patada al enemigo al acercarnos al suelo, pudiendo además caer con estilo o con un estilo más chapucero. El protagonismo recaerá en Void Traders, veterano de esta 82 misión, y sus misiones nos llevarán a sabotear cañones antiaéreos, a despejar el camino de las playas de Utah en el día D, y a revivir la operación de Market Garden, entre otras más. El buen uso de las armas resulta de mayor importancia en este Airborne, pues al conseguir galardones como buen tirador, iremos adquiriendo mejoras que se aplicarán automáticamente a nuestras armas, dándonos unos segundos de invulnerabilidad y un mayor equilibrio ante los ataques. Además, contamos con un nuevo sistema de apuntado, llamado Certero, que al activar su barra nos dará una visión más cercana y precisa del fusil. Estamos ante un título muy adictivo, con un ritmo de la acción frenético y con enemigos que podrán atacarnos siguiendo buenas tácticas, aunque su inteligencia artificial resulta mejorada. La ambientación de esta saga siempre ha sido ejemplar, y en la nueva generación luce mejor que nunca gracias a lo conseguido en la representación humana, a unas excelentes texturas aplicadas en uniformes y escenarios, y a la verosimilitud de las localizaciones que representa, así como a un excelente apartado sonoro. Aunque Electronic Arts ha perdido el trono de mejor shooter bélico desde que naciera Call of Duty, su mejor rival, ha sabido innovar en cada entrega y plataforma, y es innegable que ofrece muchas más alternativas de juego, tácticas y libertad de acción que otros supers que marcan el pasillo típico por el que avanzamos. Es una lástima que la velocidad demasiado corta de sus título respecto a la competencia, así como la falta del punch original de la saga, no lo conviertan en el shooter abatido, pero tiempo a tiempo. Nosotros confiamos en la recuperación de la saga, y Airborne marca esta tendencia. Medal of Honor Airborne gustará sobradamente a todos aquellos amantes de los shooters, especialmente de los veterans. ¡Gracias!